Les presentamos las noticias de hoy viernes 11 de agosto En Livingston, Izabal, Pickup que fue robado en Río Dulce fue interceptado por la PNC En Caboncito, Pansos, Altaverapaz, se reporta la captura de la persona que manejaba el vehículo Enfrentarán nuevos procesos por estafa propia y extorsión Diego Eduardo Alvarado López, de 20 años, quien guardaba prisión en la cárcel de Cobán, Altaverapaz Fue notificado por los investigadores de Dipanda de una orden de aprehensión Por un nuevo delito de estafa propia de fecha 28 de julio de este año Ordenada por un juzgado de Quetzalcate Nango El 6 de marzo de este año, este sujeto también fue notificado de otro proceso En la cárcel de Puerto Barrio, Izabal, por el mismo delito Mientras que en la cárcel para mujeres, Santa Teresa, Zona 18 Fue notificada Diana Miquel, Sagastume Álvarez, de 39 años De una orden que giró un juzgado de Chimaltenango El 20 de julio de este año, por el delito de extorsión Detenido con pistola ilegal, también tenía dos órdenes de captura por extorsión En el caserío Vista Hermosa, Zadilia Quetzalcate Nango Fue detenido, elder de 33 años, apodado Chico Porque efectuaba disparos al aire con una pistola calibre 22 milímetros La cual tenía el número de registro borrado Además, se estableció que el 14 de junio y el 5 de julio de este año Un juzgado de este departamento Le giró órdenes de aprehensión por el delito de extorsión Breves policiales Investigadores de la Dispanda Detuvieron en la colonia San Antonio Retauleo A José, de 20 años Un juzgado de este departamento Lo requiere por el delito de robo de equipo de terminal móvil Diego, de 50 años Fue capturado por policías de la Dispanda En la zona 3 de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz Sindicado de violencia contra la mujer En su manifestación física Según orden de un juzgado de Chiquimula En lo que va del año En Alta Verapaz Son 23 los capturados por este delito Mario, de 29 años Fue capturado en Santa Ana Petén De manera ilegal Llevaba pistola marca Barça Calibre 22 milímetros En Puerto Barrio y Zaval Fue detenido Oscar, de 23 años Desde el 2 de Agosto Es requerido por un juzgado de Petén Por el delito de estafa propia En la aldea Chichipate El Store y Zaval Fue detenido Marlon, de 28 años Porque manejaba un pick-up Blanca 219 HZL color blanco Marca Toyota Modelo 1993 Hurtado el 10 de Agosto En la aldea Cejal Livingston y Zaval El Papa Francisco expresa su profunda tristeza Por los incendios Y reza por Hawái El Papa Francisco expresó hoy su profunda tristeza Por las pérdidas de vidas humanas Y la destrucción causada por el devastador incendio forestal activo Que está afectando a Hawái Y particularmente al pueblo de La Laina Ubicado en la isla de Maui Con al menos 55 muertos Para más información Visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV Y Radio Feilo